Señores bienvenidos, señores vecinos, sepan disculpar los ruidos que van a ser muy agradables. Porque hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la señorita Isabel Puebla. El alto honor de contar con la presencia de Gustavo Corbalán. De Victoria Escudero. De este equipo de músicos rosalinos gigantesco a la batuta con el señor Gerardo Bautista. Llame, llame señores al 0609. Lima, ¿cuánto es acá? Molina. Molina 2220. Aquí se sortean baterías, filtros, bujías. Llévese para fin de año para el servicio de su auto. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Fui quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar. Pero sigo creciendo en el sol vivo. En el tiempo viejo, la flor, la madera, fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré. Repartido en el aire a cantar siempre. ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ahora baila! Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No le temo a la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto y la piel, y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré. Departido en el aire a cantar siempre. Siempre, cerquita de Tartagal. Hagamos algo, Carvera. Saldita. Ajá, venga, dale. Para, para, para. ¡Eso! A ver. A ver. Que tu recuerdo, por donde vaya. Y en las ambas carveras, me llora el alma. Y en las ambas carveras, saldita, me llora el alma. Andando solo y lejos, mi tierra de jueves. Lágrimas de nostalgia, brotan a veces. Lágrimas de nostalgia, saldita, brotan a veces. Pura nostalgia tengo, cuando me acuerdo de saltar. Por eso toca y lejos, nunca me faltan. Sobre algo, carnavales, saldita, se duerme mi alma. Sobre algo, carnavales, saldita, se duerme mi alma. ¡Acercate una copa de vino! 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 Pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de saltar Por eso que te invitan, nunca me faltan Soñando carnavales, saltita se duerme mi alma ¿Para qué volviste si yo empezaba a olvidar? No sé si ya lo sabrás, lloré cuando tú te fuiste No sé para qué volviste, que mal me hace recordar De tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya ves, es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi gitana Y hace rato que te extraña Mi sana para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé que venís buscando Yo llorando, 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 llorando Por mi guitarra, por mi guitarra Que baja hermosa por la barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio Que estando el cielo remonta a vuelo en el pano Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sí, de la mamá sea su soledanza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta la silla de Honduras Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No los abandones Y a los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Que la pobreza nos pone triste La sangre intensa y uno no piensa Más que morir Agua del río viejo Llévate pronto este llanto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Se va el tren Se va lejos Por tu sal Y en la estación Estoy sola Si me dejas Estoy viva Si me voy Me beso Sobre los techos Y estoy con vos Estoy con vos Estoy con vos Estoy con vos La sangre No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.